¡Vamos, gótate! Ha derramado su descanso Y su espíritu y mixta Vino celestial ¡Vuerte! Vino celestial ¡Eso! ¿Alguien tiene que hacer una fiesta esta noche? Vino celestial Aquí hay vino celestial ¡Vamos! ¡Celebra, celebra, celebra! ¡Celebra, celebra, celebra! Lléname, lléname, lléname Lléname de tu vino celestial ¡Lléname, Señor, Dios! ¡Lléname! ¡Vamos! Tu vino celestial ¡Lléname, lléname! Lléname, lléname, lléname Lléname de tu vino celestial es y está y y y y y y Tu Jehová es mi escudo, mi gloria es quien levanta mi cabeza, mi gloria es quien levanta mi cabeza, mi gloria es quien levanta mi cabeza. Y a su nombre, alguien está libre aquí, quien vive, toda la noche sin parar, vamos con alegría, celebra. Y a su nombre, alguien está libre aquí, quien vive, toda la noche sin parar, vamos con alegría, celebra. De la noche sin parar, vamos con alegría, celebra. De la noche sin tu cuerpo redimido, la gloria de tu boca y cantaré. ¿Con qué? ¿Dónde están sus panderos? A ver, ¿dónde están sus manos? Suénenla, suénenla, suénenla. Ahí están sus panderos. Con alegría, con alegría, celebra. ¡Cantando salabanzas al Señor, diciendo que el Señor y hermano está, Él es el rey de Israel. ¡Cantando salabanzas al Señor, diciendo que el Señor y hermano está, Él es el rey de Israel. Dependrále. Ve a su nombre. Alguien es libre en esta hora aquí para alabarle al rey. ¡Vamos, celebra! Música Remorileando, remorileando, se demaré a Jehová, remorileando, remorileando Por causa de Jehová, remorileando, remorileando Por causa de Jehová, remorileando, remorileando, se demaré a Jehová Gira, gira, gira Gira con mi boca A su nombre Música A su nombre Música A su nombre Música Quien vive Música 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 A su nombre Música 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 Digo que tu nombre tú eres digno y será alabado Digo que tu nombre tú eres digno y será alabado Y tu presencia nunca falte de tu espíritu Amando estoy confiado en tu promesa Que tu presencia nunca falte de tu espíritu Será mi fortaleza como estoy Digo que tu amor tú eres digno y será alabado Digo que tu amor tú eres digno y será alabado A su nombre Digo que tu amor tú eres digno y será alabado Hoy me vuelvo a ti, como hierbas secas y muernos sobreviví. En el mundo de mis enemigos empecé a morir, y tu mano es tenida en mí y me derroca en mi fin. Porque Jehová es grande, fuerte y lleno de misericordia. Él me ha librado de mis enemigos y de los presos, como es el cuello enclamado que en su nombre es poderoso. Maravilloso, 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 maravilloso mi rey. Maravilloso, maravilloso, rey maravilloso. Porque Jehová es grande, fuerte y lleno de misericordia. Él me ha librado de mis enemigos y de los presos, como es el cuello enclamado que... Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. 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 Quiero ver tu gloria sobre mí, necesito de ti Señor, ven y lléname de tu amor, quiero ver tu gloria sobre mí, quiero ver tu gloria sobre mí, necesito de ti Señor, necesito de ti Señor. Ven y lléname, ven socórreme, ven abrázame, ven levátame, ven y lléname, ven socórreme, ven abrázame, ¿dónde está el pueblo que se sabe gozar esta noche? Ven y lléname, ven socórreme, ven abrázame, ven levátame, porque cayó, 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 alguien vino a gozarte en esta noche, vamos despierta, despierta y comienza a pararte. Porque cayó, 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 cayó aquí, cayó sobre mí, la gloria de Dios, la gloria de Dios cayó en este lugar. ¿Cuándo nos creen? ¿Dónde están los libres? A ver, a ver, ¿dónde están los libres? Y si lo hacemos con gozo. La gloria de Dios, la gloria cayó, la gloria de Dios, la gloria, la gloria, la gloria. Yo vine a la parada de Dios, yo vine a la parada de Dios, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine. Y hoy te abarazó, hoy te abarazó. Y hoy te abarazó. Así, así, así... Vamos, vamos. Él vive, él vive, él vive, él vive, él vive, él vive. El que tiene libertad no deja de adorar El que tiene libertad no deja de alabar Siempre un gloria a Dios, siempre un aleluya Pero nunca está quieto a su nombre Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, tú sigues peleando Que contigo está el poder de Dios Por eso mi iglesia sigue batallando Que contigo está el poder de Dios Levanta la mano, levanta la mano ¿Dónde estamos libres? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la iglesia? A ver, ¿cuánto vieron a celebrar con la iglesia local? Quince años de victoria, quince años de victoria ¿Y dónde está la iglesia? ¡La iglesia viva! ¡La iglesia viva! ¡Hala que descienda, hasta que descienda, hasta que descienda! ¡Vamos! ¡Levanta la mano arriba, levanta la mano arriba, levanta la mano arriba! ¡Levanta la mano arriba, levanta la mano arriba! Y en la vueltilla de la victoria 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 Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Y ahora celebra, ahora celebra, ahora celebra para tu Dios Son 15 años, son 15 años de victoria en el Señor Y ahora grita, ahora grita para tu Dios Y ahora salta, ahora salta, eso por allá atrás están encendidos Parece que están libres por acá, ¿cuántos son libres? Vamos Un poquito más, un poquito más Acá se está encendiendo el grupo de alabanza A ver, alguien tiene que unirse a esta celebración Miren que hay harto espacio aquí Ya lo dije, ya lo dije, ya no es culpa Pero ahora estamos en el Señor Y decimos que somos libres pero estamos amargados Y ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios Y ahora grita, ahora que me tumbe, que me tumbe Que me tumbe, que me tumbe Y ahora salta, yo lo dije Y ahora salta, yo lo dije Y en sin ahí, en victoria Cuando lo cree, en victoria Estamos en victoria, vamos La vueltita para Jehová La vueltita para Jehová Esa vueltita para Jehová Arremolinea, arremolinea, arremolinea Arremolinea, arremolinea Arremolinea Ahí te toca, ahora te llena Ahora te toca, ahora te llena Llena, 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 llena Ahí recibe, ahí recibe Cierra tus ojos y me cierra Te estás tocando, te está llenando 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 ¿Dónde está la cena antigua de Pekisei? A ver ¿Y dónde está el Sinaí? A ver ¿Y las demás iglesias? ¿Los de Milagro? A ver, ¿hay de Milagro aquí? ¿Dónde están los del Pastor Guerrero? A ver Son hombres de guerra, así ven Y los del 26 Los de Milagro Guayaquil, Guayaquil y los de Ecuador Todos, 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 todos Salgan, 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 salgan Vamos que este es el gozo del Señor esto Parece locura pero el Señor nos hizo libre Libre para alabar, libre para avanzar, libre para gritar, libre para celebrar Y yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Libre, 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 libre Quizás parece un poquito diferente la alabanza que algunos están escuchando Pero aquí nos gozamos con libertad, ¿eh? A su nombre, ¿dónde están los hijos de León de la tribu de Judá? Si el León es nuestro padre, ¿usted qué vendría a ser? Un cachorro de León de la tribu, ¿a ver? Usted es un León, ¿a ver? León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá Bruje León, Bruje León, Bruje León, Bruje León Ruje, 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 ruje Ruje con tu alabanza, ruje con tu alabanza, ruje con tu alabanza Y a su nombre, y a su nombre La última vez, la última Un saldito para Jehová, ese saldito La última, la última Un saldito, un saldito, un saldito Seguimos, paramos, seguimos Ya le he dicho que eso no es aquí Que privilegio, de verdad, poder estar aquí Tomen su asiento Gracias, pastora Que Dios les bendiga, de verdad Que Dios les bendiga, de verdad, poder estar aquí